Vámonos para la feria cariño mío, cariño mío, vámonos para la feria cariño mío, vámonos para la feria cariño mío. Muy buenas tardes, segunda jornada de Feria de Día aquí en el recinto ferial. Nos encontramos hoy, empezamos en la caseta oficial porque aquí estamos celebrando la fiesta de la tercera edad, una fiesta en la que no va a faltar de nada, vamos a tener la tradicional merienda, la tarta que van a degustar nuestros mayores, ofrecida este año por el obrador Pastelería Los Remedios y por supuesto vamos a disfrutar mucho, muchísimo con la actuación de Juan Valderrama aquí en la caseta oficial de Estepona. La bautizaron en el río, los gitanos de la cava, la bautizaron en el río, los gitanos de la cava. Bailamos piso con arte, muchos huevos en adobo, muchos vino y alegría, y allá plantieron los monos, y allá bailamos purrería. Bailamos piso con arte, muchos huevos en adobo, muchos huevos en adobo, muchos huevos en adobo, Ese pañuelo de cuello no lo vayas a lavar, no lo vayas a lavar, que lo mojaron mis ojos de tanto llorar y llorar, que lo mojaron mis ojos de tanto llorar y llorar, porque ya llegará el día que yo le diga a mis tíos, que yo le diga a mis tíos, que me he metido debajo de la piel del rocío. Cerquita de la fuente había un retablo, había un retablo, Cerquita de la fuente había un retablo, Había un retablo que todos preguntaban quién era el santo, que todos preguntaban quién era el santo. Decía de mi abuela, decía de mi abuela, decía de mi abuela, que lo pongan en huevo con tu ajo de la... Quise contar la historia de un gran amor, Y ahora sé que ya no fue realidad, que todo pasó, y no fue verdad. Me equivoqué, que estaba ciego por ti, pensando solo en aquel nuestro amor, que nunca existió, solo para mí. Fui para ti, como la flor que adornó, tu jardín que se marchitó, porque el calor que le daba, era sobrado que amó. Los que estáis aquí hoy, los que estáis aquí hoy, vais a disfrutar de un momento histórico. Vais a tener la suerte, ya que habéis venido, de tener un momento histórico, porque Juan Valderrama, Valderrama, el hijo de Juanito Valderrama, Valderrama, la estirpe y la sangre de los Valderrama, la sangre española de los Valderrama, esta tarde, va a dar un concierto que va a hacer historia en nuestra ciudad. Así que os digo desde ahora, que os preparéis, que se os van a poner los vellos de punta, que vais a disfrutar, no solamente con la tarta, que cuidadito con los que tienen azúcar, que no hay que comer mucha tarta, cuidadito, eh, cuidadito, pero que vais a disfrutar como nunca habéis disfrutado, lo vais a ver. Así que yo quiero deciros, que lo paséis bien, que lo paséis muy bien, que el año pasado, cuando estaba aquí, dije que habría hospital y que hoy, un año después, las obras del hospital ya están en marcha. Así que las obras del hospital están en marcha. Y el año que viene, y el año que viene, si Dios quiere, el año que viene, si Dios quiere, el día 6 o 7 de julio, volveré a venir aquí para deciros que las obras del hospital ya están terminando. Así que disfrutemos de la feria, disfrutemos de Juanito Valderrama, ¡y viva! Cuando a Estepona llegaba un joven periodista a nuestra televisión, a Televisión Estepona, Radio Televisión Estepona, y bueno, pues, estuvo un tiempo con nosotros, un tiempo con el que compartimos experiencia, vivencias, trabajo, y que, bueno, pues, otro día él decidió pues seguir la estela de su padre, empezar en el mundo del espectáculo, seguir la estela de su padre. Han pasado los años y se ha hecho un hueco entre los grandes de la música de este país. Él es una persona que quiere mucho a Estepona porque ha trabajado aquí, ha vivido aquí, y está encantado de estar con todos nosotros. Así que yo me gustaría que recibiéramos con un fuerte aplauso como se merece al artistazo que tenemos esta tarde con ustedes, ¡Valderrama! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en junio es rojo pasión, rama de tu mismo árbol, árbol de la misma rama. Canto dulce que derrama, ternura en el corazón. Me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de amor plantada. Agua en los dolores de abril, agua de la misma fuente, torrente que se derrama en garganta de jilgueros que cantan en tu jardín. Rama de tu mismo árbol, árbol de la misma rama. Canto dulce que derrama, ternura en el corazón. Me llamo Juan Valderrama. Fruta verde, fruta verde, flor temprana, semilla de amor plantada. Agua en los dolores de abril. Agua de la misma rama. Agua de la misma fuente, torrente que se derrama en garganta de jilgueros que cantan en tu jardín. Agua de la misma fuente, torrente que se derrama en garganta de jilgueros que cantan en tu jardín. Agua de la misma fuente, torrente que cantan en tu jardín. Agua de laびla. Agua de la園 fibrod each. Agua de la misma fuente... Agua de la misma fuente,école dulce de abril. Agua de la misma fuente, torrente que cantan en tu jardín. Agua de la misma fuente de abril... Agua de la misma fuente... con más sinceridad que con otras. Subirse a un escenario siempre es motivo de alegría. Pero creedme que yo a Estepona le tengo un cariño muy especial y muy merecido. Porque aunque muchos de vosotros no lo sepáis, cuando yo solamente era un estudiante de periodismo que acababa de terminar su carrera, estuve trabajando un año aquí, en Estepona. Estuve viviendo en el SIGER y conocí a Estepona bien. Aquí mi padre tiene una plaza. Aquí tengo muy buenos amigos. Aquí he pasado ratos inolvidables. Y cada vez que vengo creedme que es muy emocionante para mí. Espero que este repertorio que traemos, quiero dar las gracias al ayuntamiento, a vuestro alcalde, por la oportunidad de subirme a este escenario delante de vosotros. Y digo que tenemos un repertorio que lo hemos hecho, lo hemos escrito con mucho cariño para intentar daros gustos a todos. A los que os gusta la copla, a los que os gusta el cante, a los que os gusta el bolero. En fin, vamos a navegar entre géneros y espero que no me venza la emoción de estar hoy en uno de los lugares que más significan para mí. Y uno de los pueblos que los Valderrama más queremos. Estepona, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a recordar una canción que yo le escribí a un jilguero que vivía en mi casa. Vamos allá. Vamos allá. Tiempos de nodo y pan negro Caso que no y estraperlo que te tocaron vivir Cramola, vermú y verbena Y para olvidar las penas dos boleros de machín Señoritos de Malvino, de tabaco reliado De pegarle dos bocaos al aire por seguir y ya Montoya por la cejilla Al seis por desesperados La fórmula es el secreto De cómo suena la vida De cómo suena la vida cuando canta el corazón La fórmula es el secreto De cómo suena la vida De cómo suena la vida cuando canta el corazón En su voz la lejanía De un tiempo en que Andalucía soñaba mientras dormía Cuando fuimos emigrantes Y ensayábamos desplante contra la melancolía Menudo como el jilguero Debajo de ese sombrero Sabe Dios lo que mezcló La fórmula es el secreto De cómo suena la vida De cómo suena la vida cuando canta el corazón La fórmula es el secreto De cómo suena la vida De cómo suena la vida cuando canta el corazón La fórmula es el secreto La fórmula es el secreto De cómo suena la vida De cómo suena la vida De cómo suena la vida La fórmula es el secreto Bueno, Juan, primero, ¿cómo te sientes en Estepona? Porque yo sé que, bueno, sabemos Que has estado mucho tiempo aquí, como has comentado Que has vivido, que has trabajado Y bueno, ¿cómo te sientes aquí en Estepona, lo primero? Lo primero, muchísimas gracias Por la oportunidad de volver Estuvimos hace un año, un poco más o menos Y a mí me llena de recuerdos Porque ten en cuenta que yo tenía Escasos 20 años Acababa de terminar mi carrera Con lo cual, venir aquí Todos son recuerdos de juventud Rincones donde lo pasamos bien Donde fuimos felices Para mí Estepona significa juventud Noche Playa y felicidad Y amigos Por supuesto Bueno, ¿qué recuerdos de aquellos tiempos? Bueno, estábamos aquí A micrófono cerrado Contando un poco las anécdotas De aquella época Hace aproximadamente 10 años Más o menos, ¿no? Estuviste trabajando con nosotros Fuiste compañero nuestro O sea que esta cámara Te conoce perfectamente Hace... Pues fíjate que yo sería Por el año 98 99 Y yo terminé mi carrera Y me salieron prácticas En la radio televisión de Estepona Y yo dije Pues claro que sí Y la verdad es que guardo unos recuerdos Imborrables Porque, bueno, luego aparte La plaza que tiene aquí mi padre Y los esteponeros con el cariño Que nos trataban siempre que veníamos Ya te digo Es emocionante venir Si no vengo más Es porque no tengo tiempo Porque vamos para arriba y para abajo Pero yo creo que en el futuro Cuando mi vida esté un poco más definida Y esté un poco más tranquilo Me voy a buscar un boquete por aquí Hombre Para estar aquí Pues nos avisas, ¿eh? Nos avisas que nosotros te ayudamos a... Sí, tú conoces esto Y yo también Así es que muy bien, muy bien Daros las gracias por el cariño Y seguramente en el futuro Seré uno más de los que pasean Por la playa Hombre, esperamos verte Y seguro que nos veremos muchas veces más Hablemos de tu parte artística Ahora mismo, ¿en qué momento estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos Pues mira, estoy entre la radio Y el arte Me ofrecen proyectos para hacer Cosas en los medios de comunicación Programas de tele Programas de radio Y en medio Voy cantando Yo nunca he sido nada en concreto Nunca he sido ni cantante Ni periodista Siempre he sido un poco picaflor El gusanillo está ahí, ¿no? Sí El gusanillo periodismo de la radio De la tele La radio me gusta Y esto de cantar es muy bonito también Con lo cual Ahora voy a Voy a sentarme Y voy a empezar a grabar canciones nuevas Porque hay que refrescar el repertorio Si no se aburre uno de cantar lo mismo Y a continuar camino Y a seguir viviendo Porque ya no somos niños Y hay que sentar la cabeza Alguna vez tendré que sentarme Bueno A mí ya para terminar Cuando vemos una actuación tuya Nos damos cuenta que tu padre está presente Antes hablábamos de Estepona De cuando tú venías aquí Cuando estabas aquí Tu padre también Estaba aquí Le hemos conocido Él ha paseado por estas calles Tu padre siempre está presente En tema Y está marcando un poco Digamos Tu trayectoria Tu vida A veces demasiado Pero claro La gente pide Vienen a verme Y yo tengo mis canciones Tengo mi propio repertorio Que gracias a eso Pude grabar Y convertirme en artista profesional Pero claro Vienen y me piden el repertorio de mi padre Y no se lo voy a cantar Les voy a dejar con esa pena Entonces siempre es la dicotomía Entre tu propio camino Y seguir El camino que dejó tu padre Y entre esas dos aguas Yo tengo que navegar Teniendo muy claro Que tengo un apellido Que siempre va a ir conmigo Y que me marca en muchas cosas Pero bueno Me tocó Para lo bueno Y para lo duro El apellido Valderrama está ahí Y yo tengo que seguir haciendo honor A como me llamo Pues Juan Muchísimas gracias Enhorabuena Que sigan esos éxitos Y nos quedamos con eso Que nos has dicho De que te vamos a ver por aquí más a menudo Así que nos quedamos con eso En este ponero Que va por el mundo Y lo quiero tener Pienso que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba las manos Y la cara de azul Y de improviso en el tiempo La vida me lleva Y me echa a volar En el cielo infinito Volando, volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Esta ruta se aleja despacio, despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh En un grito de luz, me dice que estaré la suda Bueno, seguimos recorriendo la feria de día Estamos en la caseta Los Claveles con un ambientazo tremendo Y estamos con José Cano, con Pepe Cano Bueno, Pepe, ¿qué tal? Cuéntanos cómo está viviendo esta feria Hola, buenas tardes, pues acabo de llegar, de trabajar, de la residencia Ya estaban los abuelos aquí y como todos los años El recibimiento también que tiene la caseta Los Claveles con nuestros mayores Y está aquí el personal de allí acompañando a los abuelos, con su directora y tal Pues me he acercado para ver cómo van Y la verdad es que es un ambiente buenísimo, muy agradable Y creo que todo el mundo está muy a gusto Bueno, y es un homenaje entonces a los mayores, ¿no? Efectivamente, un homenaje a los mayores que llevan muchos años ya Realizándolo esta caseta de la hermandad del amor Y vamos, ya es una familia unida con nosotros Y, hombre, agradecerle mucho a su junta de gobierno, a su hermano mayor Y que esto se vaya conservando porque la verdad es que es una cosita muy bonita Y le dan más vida a nuestros mayores, a nuestros abuelos Pues nada, Pepe, muchas gracias y que sigan disfrutando y viviendo esta feria Pues nada, a ustedes también por la gentileza que tenéis siempre Y colaborando siempre con nuestras residencias de ampliar Muchas gracias a todos Muchas gracias, Pepe, José Cano Hoy aquí en la caseta de los claveles Homenaje a los mayores Con muchos de los mayores de la residencia de Ancianos Virgen del Carmen Que se han desplazado hasta aquí para vivir una tarde de feria Y disfrutar de esta feria de día en este pueblo Bueno, seguimos aquí en la caseta de los claveles Y estamos con Florí Alba, con la directora de la residencia de Ancianos Virgen del Carmen Bueno, hoy homenaje a los mayores Florí, ¿qué tal está yendo la tarde? Bueno, fenomenal Es una satisfacción para los mayores Se lo están pasando fenomenal Estamos disfrutando de la feria de Estepona Que cada año va superándose Y es fantástico Bueno, es un detalle bonito, ¿no? Por lo menos el que un día puedan venir aquí Y disfrutar de la feria, disfrutar de una actuación Sentarse en una caseta Bueno, para ellos es lo más Y para nosotros ver que disfrutan es lo mejor La verdad que la hermandad del amor La verdad que la hermandad del amor lleva un montón de años No sé si 20, 15, 19, invitándonos Llevan muchísimos años invitándonos la hermandad del amor Por la caseta de los claveles Invitándonos a los ancianos Bueno, a los ancianos a la residencia Para que vengamos Y es que todos los días piensan en el día de las ferias Entonces para nosotros es una satisfacción poder estar aquí Y agradecer totalmente a esta hermandad Que podamos disfrutar con su caseta Con su gente, con sus actuaciones Y bueno, y también tengo que decir Que esto supone un gasto para ellos Y no le importa Es decir, es de verdad fantástico Están disfrutando Todo sea por nuestros mayores Lo importante es que ellos lo disfruten Flori, muchísimas gracias Y que sigas tú también disfrutando de las ferias de Estepona Lo estoy disfrutando totalmente igual que ellos Muchas gracias, Flori Alba Directora de la Residencia Ancianos Virgen del Carmen Aquí en la caseta de los claveles Hoy en el homenaje a los mayores Quiere cosas y las andolas son Mira, mira que esas son Dulce de guarapo y cadencia de ron Siéntelo, siéntelo Aire guapachoso Se pega, se pega Tómalo, tómalo Y mira, mira, mira que ritmo sonará Tan son, tan son, mira que son Por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Tan son, tan son, mira que son Váigala, dale, candela, dale, 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 colo Tan son, tan son, mira que son Por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Tan son, tan son, mira que son Bailala, dale, candela, dale, dale, colo Si buscas sabor, si persigue el uso Mira, mira que sabor Busca aire, fresco, pues bébetelo Báilalo, báilalo Bueno, pues aquí en la caseta de los claveles Como ven, el ambiente es tremendo Y en parte, en parte no, gracias a la actuación De la Academia de Baile que dirige Gema Sánchez, la Milana Gema, buenas tardes Buenas tardes Imagino que, bueno, contenta por el ambiente que hay Y bueno, y de estar un año más aquí en los claveles Estamos este año en los claveles Y nada, muy contenta La verdad que el aforo está completo Y bien, vamos bien, vamos bien ¿Qué tal la feria? Pues mira, la pise ayer por primera vez Que estuvimos actuando con mi grupo La caseta de la hermandad del Rocío El domingo estamos en la caseta municipal A la una y media Con toda la academia también Canten en directo Y bueno, en principio no he probado todavía la feria de noche Pero si Dios quiere mañana la probaré Hay que animarse Hay que probarla Por lo menos un día hay que venir Sí, claro, un día o dos El viernes y sábado El fin de semana es muy largo Gema, muchísimas gracias Y que haya un huequecito para disfrutar también No solamente trabajo Sí, claro que sí Que paséis felices fiestas todos los esteponeros Bueno, pues la caseta de los Calabeles Ya saben que es la caseta de la hermandad Del Santísimo Cristo del Amor Y estamos con el hermano mayor Con Francisco López Soto Bueno, Francisco, primero ¿Cómo está yendo la feria de día? Para empezar Bueno, hoy es nuestro primer día Que empezamos con nuestros queridísimos abuelos De la residencia de ancianos Con nuestros niños de Aprona Y con el baile de la mirana Pues bueno, ustedes estáis viendo El ambiente creado hoy el primer día La verdad que muy bien, muy bien Muy contento Bueno, destacar, hay que agradecer Y hay que destacar precisamente Ese aspecto que tenéis todos los años Con los ancianos de la residencia Con los niños de Aprona Lo agradecen mucho Y bueno, y la hermandad Está dentro de los cometidos de la hermandad El ayudar Y el por lo menos Apoyar a estos colectivos Sí, sí, bueno, por supuesto Es algo satisfactorio Algo que contenta por dentro De poder dar un día Como es el de una feria de día Sacarlo siempre de allí De su residencia De allí de Aprona Que disfruten un ratito Junto con nosotros La verdad que es muy Mucha satisfacción Vamos Sí, gracias Bueno, y por lo demás En cuanto al resto de la feria Que nos espera Que podemos Que se vive aquí Dentro de la Casa de los Claveles Bueno, como bien sabéis La Casa de los Claveles Es más de noche que de día Pero poquito a poco Vamos incorporando Lo que es la feria de día Con grupos de música En la feria de noche Tenemos todos los días La orquesta Tenemos un DJ Tenemos lo que son grupos diferentes Y bueno Y esto es lo que hay Ambiente Mucho ambiente Pues nada, Francisco Que sigáis disfrutando De la feria Aquí en la Casa de los Claveles Y nada Gracias por estar con nosotros Y enhorabuena Por esta iniciativa que tenéis Gracias a ustedes Al pueblo de Estepona Y bueno Y especialmente a Televisión Estepona Que podéis llevar A las cazas Los diferentes Esteponeros Y el ambiente que se vive Aquí en la Casa de los Claveles Muchas gracias Gracias Frantico López Soto El hermano mayor De la hermandad El gigantísimo Cristóbal Amor Aquí en la Casa de los Claveles Y estamos ya casi casi En el Ecuador de la feria Todavía queda muchísimo Porque estamos a jueves Viernes, sábado, domingo Ya saben que aquí estamos En el Real de la Feria Feria de noche Feria de día Hoy toca Recorrido de nuevo Por nuestras casetas Vamos a ver Qué ambiente hay En todas las casetas De Estepona Y vamos a empezar El recorrido de esta noche Por la caseta El Búcaro Un clásico En la feria Y bueno Ellos tienen una terraza Un patio Como debe de ser Al aire libre Muy agradable Aquí lo estamos viendo Y la gente se reúne aquí A tomar algo Muy buenas noches Hola, buenas noches Bueno, disfrutando Del jueves de feria Dicen que jueves y viernes Son de los mejores días Sí, bueno Yo vengo todos los días ¿Eres de feria a feria? Me parece que sí Pero de vestirte de gitana A lo mejor no 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 Ya hace unos años Que no me he visto Bueno, pues Hay que animarse Sí, porque además Me encanta La verdad Tú vienes guapísima Tiene que quedar Muy bien a ti también Bueno, Paqui Paqui Que tú eres del Búcaro De toda la vida Sí Sí, sí ¿Qué tiene el Búcaro? Pues mira Es una caseta Donde se juntan Un montón de amigos Buena gente Y lo pasamos muy bien Y bueno En la feria ¿Qué bebes? ¿Qué es lo que más te gusta Beber en feria? Porque hay para todos los gustos ¿No? Beber poco Porque bebo poco Pero bueno Una copa de vino blanco Es lo que ahora Estoy bebiendo ¿Se come bien en el Búcaro? Muy bien Muy bien El jamón buenísimo Hemos pedido una carne Para cenar hoy Buenísima también La cocina es Fantástica Pues voy a ver aquí Los chicos que están por ahí A ver si alguno de ellos Quiere hablar Porque a ellos les cuesta ¿Eh? Los hombres son más tímidos Ha hecho de los micros Hola Uy, 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 uy Unas preguntitas ¿No? ¿Qué tiene de especial el Búcaro? Para ti ¿Viene mucho esta caseta? Sí, vengo De vez en cuando Vengo Y lo especial es que Hay bastantes amigos De Tepona Yo soy de Fonjirola Y vengo porque me invitan A pasar unos ratos Bueno, aquí Agradables En la feria de Tepona ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta la bebida? El micro no pica No pica No pica No pica nada, ¿no? Oye, ¿eres de los que bailas y eso? Bailarín poco Un poco Un poco Más Ver Que bailar Pero disfrutamos, ¿no? Sí, por supuesto A tope Bueno, bueno Mira qué reunión tenemos aquí Ay, ¿qué vas a decir? Y hoy en Tepona Pues magníficamente Acabo de llegar Me han invitado Mis amigos de Tepona Y la feria de Tepona Perfecta Pues a disfrutar Gracias Vamos a ver si por aquí Podemos hablar con A ver que está guapísima Por favor No te vayas No, bueno, no te vayas A ver por aquí Esta gitana guapa Hola ¿Qué va? Nada, aquí la gente se va, ¿eh? No quiere hablar Ella seguro que sí Mira que sonrisa El Búcaro ¿Te gusta la caseta Hace el tiempo que viene? Sí, porque mi hermana Es saciada a la caseta Y entonces pues venimos aquí ¿Y qué tiene de especial la caseta? Hombre Yo siempre he sido De la caseta de los claveles Luego me he pasado al Rocío Y vengo mucho aquí al Búcaro Porque me gusta la mente que hay Un poquito de cada uno, ¿no? Sí, porque en feria Pues después de ir a todas las casetas ¿Una que tiene de especial la feria para ti? ¿A ti por qué te gusta la feria tanto? ¿Que por qué me gusta? Sí Porque se pasa muy bien Sí Y ya estáis desconecta Desconecta Y hoy jueves ¿Qué planteamiento hay? Por acá vamos de empezar la noche Que vaya, empecé a mediodía Ah, bueno Cuéntame tu ruta Hasta que aguante Que aguante el cuerpo Estamos aquí ¿Cuál es el secreto para aguantar todo el día? Pasártelo bien Y controlar la bebida, ¿no? Hombre, por supuesto Cortito Mucha agua Bueno, bueno Estamos por aquí Que no se vayan Que yo tengo que hacer mi reportaje Con lo guapísima Mira, otra guapa Otra guapa que es la feria ¿Tú vienes siempre a Albucaro? ¿Algunas veces? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aprovechamos A Albucaro vienes Sí, tengo a mis tíos Que son también los que están aquí Y la verdad que súper bien Un ambiente muy favorable ¿Te gusta? Me encanta Las ferias las llevo, vamos Tengo 22 años Y desde que era una cría Oye, te vemos sin trajes de gitana ¿No te sueles vestir? Yo no La verdad es que no soy muy favorable de vestir Con este cuerpo lucirías muy bien, ¿eh? Pero ¿Otro año? Así mejor Vaya sorpresa Que me llevo contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Y hacerse a la idea Que ya no vive conmigo Vaya sorpresa Que me llevo contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Y hacerme a la idea Que ya no vive conmigo Bueno, qué hallazgo Aquí en la casita del Búcaro Es que tú cantas normalmente No es que te guste nada más, ¿no? No, canto algunas veces Ay, porque te gusta siempre La canción, el flamenquito Sí, porque desde muy pequeña Estaba en baile y en cante Y mi familia Pues la mayoría O músicos o cantantes Todos tocan algo Entonces tú disfrutas las ferias A tope, ¿no? A tope Nací en junio Y en julio fue la feria O sea que Desde chiquitita Vine con un mes a la feria Oye, qué guapa vas Con tu traje Vamos, todo combinado Con el verde, el negro Me imagino que tú Desde el primer día Así, ¿no? Te vistes todos los días Sí Este año La verdad que sí Todos los años Intento estrenar atrás Y todos los años Los años anteriores Que llevo otra vez Me lo sigo poniendo Oye, al final de la feria El último día ¿Te quedas a Fónica? No ¿O tú la voz La tienes muy bien cuidada? La intento cuidar De todas maneras Este domingo, por ejemplo Nosotros los jóvenes De la hermandad del Rocío Cantamos allí Ah, ¿cuántanos lo vamos a animar A la gente que vaya a veros? Pues que el grupo joven Va a venir gente a cantar sevillana Y vamos a pasar un domingo rociero ¿A partir de qué hora? A las 2, a las 3 Empezamos Vamos a hacer una comida Y cuantito que terminemos Empezamos a cantar La entrada es gratuita Y tiene la caseta libre Para poder entrar Y quien no sea de la hermandad del Rocío Puede entrar perfectamente Oye, que mira lo que está diciendo Esta chica ¿Cuál es tu nombre? Tatiana Tatiana está invitándonos El domingo A pasar un rato Más agradable A la caseta del Rocío A ese coro Así que Yo voy a aceptar la invitación Y yo te la cojo A disfrutar de las ferias Igualmente Gracias Bueno, bueno Aquí teníamos los palmeros A ver los palmeros Oye, habéis tocado poquito las palmas Yo no he visto mucho palmoteo ¿Qué tal la caseta del Bucaro? ¿Te gusta la caseta? Me encanta ¿Por qué te gusta el Bucaro? Hay mucha animación Me encanta Todos los años venimos Es la primera vez que viene No, mentira Todos los años venimos Bueno, pero es que en las ferias no hace falta solamente beber Todos los años venimos El año pasado vinimos también, Miguel Oye, pero no te vistes de flamenca No, y soy de Jerez Me vestí anoche Ay, no te pillamos anoche Mañana me he visto otra vez ¿Cómo es tu traje? Verde mañana Mira, mira, mira las pequeñinas Qué guapas todas, vestidas A ver, venid para acá A ver, ¿qué es lo que más os gusta de la feria? Baila flamenco ¿Sí? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la feria? Los cacharros Claro ¿Y cuál es tu preferido? El ratón vacilón El ratón vacilón Que a mí también me gusta mucho ¿Y a ti? A ver Me gustan mucho las casetas Encontrarme amigos por la feria Oye, vais mafísimas todas Con el traje ¿Lo estáis estrenando? Sí Pero aquí, ven aquí A ver, la chiquitina No quiero hablar de chiquitina Bueno, ¿y tú cómo bailas? ¿Sabes cómo bailas sevillana tú? Te quiero verte bailar Baila con tu amiga ¿No quieres? Sí, quiero Sí Vamos, cantante Y bailando A la ove de la carreta Vamos, cantante Y bailando A la ove de la carreta Qué bonita es la marisma Qué bonita es la marisma Con flores de primavera El lirio mi te regala La lorbo la florecilla Qué bonita es la marisma Qué bonita es la marisma Cuando se acerca rocilla Ella refugia el consuelo Ella es la luz y alegría Mare de los cielos Pato la grande Lucía Y la reina de los cielos Mare de los cielos Mi orgullo ser marismeño De esa marisma huervana Mare de los cielos De esa marisma huervana Mi orgullo ser marismeño De esa marisma huervana Donde crecen los elechos, las amapolas y la caña Las amapolas y la caña, arena todos de trigo y los inventos pilares Como el tomillo y la venta y los planteles sinares Qué bonito es el rocío, qué bonita es la maripa y qué bonito es Doniana Le acudió ese maripelio, ese maripa huervana Por Cordova pasa el río, a la maripa cantando A la maripa cantando, por Cordova pasa el río, a la maripa cantando Por Cordova pasa el río, a la maripa cantando A la maripa cantando y todo el cariño mío A su amapola y el chato, a su amapola y el chato pa' que la lleve a rocío Y no te puedo cantar, ni delante de ti Porque si miro a tu altar, niño me haces reír y tú me haces llorar Yo te digo que es Sevilla, es la joya de los cielos Y en la Semana Santa, la mejor del mundo entero, la mejor del mundo entero Yo te digo que es Sevilla, es la gloria de los cielos Y la feña es Sevilla, es el rango exalero, es el rango exalero Yo te digo que es Sevilla, es la gloria de los cielos Y si alguien me contesta y me dice que es mentira Y me dice que es mentira, que le pregunten a qué podréis Bueno pues así de bien, con una copita de rebujito Me han recibido en la caseta del Rocío Y aquí tenemos a gente joven, gente joven de la hermandad Que no se pierde en la feria, ¿no? No, que vaya, nunca se puede perder la gente en la juventud de la feria Y el Rocío, que tiene de especial esta caseta Hombre, es una caseta de hermandad, compañerismo Y la verdad que intentamos traer el trocito de la aldea Que intentamos traer aquí Bueno, me han dicho que el domingo hay algo muy especial El domingo es rociero, viene un grupito Y la verdad que vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos Bueno, bueno, en la caseta del Rocío Se come bien, se baila bien Todo perfecto, ¿no? Todo está perfecto, todo, todo Se come muy bien, se baila bien, todo Todo, sí Y no, que sois de bailar, ¿no? Sí, bastante Y de barra también No, no, pero donde estamos Bueno, ya que tú hablaste el otro día para nuestras cámaras Pero bueno, estamos a jueves Días importantes de feria, ¿no? Balance, bien El Rocío, nada más que tiene buenas palabras para la gente de Estepona Podemos comer algo aquí, ¿qué podemos pedir? Aquí está todo bien Hay pescaditos, fritos, carnes, de todo, hay un poco de todo Y el grupito anima bastante El grupito sí, todos los días tenemos grupos diferentes y está muy bien Bueno, pues a disfrutar Muy bien Que yo he encontrado por ahí a unos que son de Estados Unidos Voy a entrevistarlos Muchas gracias Muchas gracias Y la Feria de Estepona es internacional Porque tenemos a Joel Que Joel, ¿de dónde vienes? De Miami, de Estados Unidos Bueno, bueno ¿Y cómo aterriza alguien de Miami aquí en la Feria de Estepona? Bueno, nosotros tenemos familia en Benalmádena Pero nos quedamos en el Hotel Iberostar Costa del Sol Y preguntamos, ¿qué hay que hacer esta noche? Nos dijeron, vayan a la Feria de Estopena Y aquí estamos En Estepona te has venido Te has venido a la Feria de Estepona Exacto Bueno, ¿y qué te parece? ¿Habías visto algo así alguna vez? Primera vez que vengo Mis orígenes son de Marruecos, español Y me fascina todo lo que estoy viendo ¿Y eso lo estás disfrutando? Enormemente Bueno, pues a los de Miami Que vayan a conocer Estepona, ¿no? Los invito a que lo vengan a ver Que vale la pena el viaje Y la estadía Y es algo que no se ve Porque la gente aquí lo siente en la sangre Joel, a pasarlo muy bien Así es Así es, gracias Bueno, y al son de esta canción del Rocío Seguimos de Feria Y mira qué animada está por aquí Esta flamenca Bueno, bueno ¿Cómo lo pasamos? Muy bien, muy bien Me gusta la caseta, ¿eh? Sí, nos encanta Llevamos viviendo desde el primer año Y muy bien, la verdad El Rocío, ¿qué tiene de especial? Ay, no sé Será el ambiente o... Y el grupo anima, ¿verdad? Sí, sí Genial, la verdad Oye, está guapísima Todos los días te vistes Hoy... Sí, casi todos los días Trajes diferentes No Porque hay que cambiar A disfrutar Muchas gracias A la tozano Y a la tozano A la tozano Vente conmigo, niña Oye, a la tozano Vente conmigo, niña Que oye, a la tozano A la tozano Paso más organizada Oye, a casa al maño Paso más organizada Que oye, a casa al maño Mejor sería, oye Mejor sería, oye Mejor sería Que te vinieras, niña Que oye, que pasó a la vía En Sevilla que morir Hay que morir Al llegar la primavera En Sevilla toda entera Rosa de puro calvín Rosa de puro calvín Hay que morir Al llegar Semana Santa Entre Cabela y Sino Sevilla siempre se canta Sevilla siempre se canta Hay que morir Y se me enciende la pena Al pasar la vacarena Y por qué se quiere decir Que Sevilla, señores Hay que morir Y un clásico en la feria Mi caseta Con su fotocol y todo Bueno, este año Está preciosa la caseta Bueno, si miras un poco A los balcones Verás mucho más La cantidad de imágenes Nuestras de Andalucía Y acompañando la feria Es que este pone Se merece que demos más Bueno, mucho ambiente En esta caseta Y lo bonito Es un ambiente familiar Somos todos socios Amigos Que es lo importante ¿No? Y disfrutando Además yo oigo a mucha gente Decir Quedamos en la puerta De las 24 horas De verdad que es un punto De referencia Ya veis, curiosamente Hasta la bandera De la Irizcarla Están en la caseta nuestra Pero significa En la caseta Para todo el pueblo Oye, te rodeas siempre De mujeres guapas Bueno, con Mercedes Que es un yendo nuestro Colaborado a Nata Y para mí Todo lo de ella Es un orgullo Y además También a lo tuyo Claro Porque a él Siempre le gusta Estar rodeada De mujeres guapas Y Mercedes Ha recorrido Todas las casetas Porque te ha visto En el Búcaro Pues sí Pero bueno Hay que decir Que en esta caseta Hay un ambiente Fantástico Y hay que venir aquí A pasarlo bien Mi caseta Tu caseta Nuestra caseta Nuestra caseta Nuestra caseta Sí, ¿no? Nuestra ¿Qué podemos pedir aquí? De la comida Está buena todo, ¿no? Yo destaco La amistad que hay La familiaridad Y la convivencia que hay ¿Y de comer? Buenísimo ¿Todo? Casi todo ¿Qué pone un pincho de pollo? A mí me gusta el pollo Además todo es muy rico Bueno, pues ahora me aconsejas algo A disfrutar A disfrutar Yo tengo una vecina Cosa fina Que no para de encalar De encalar Sí, de encalar De encalar Que no para de encalar Han calado Cuatro pueblos Cuatro pueblos Y ya van para la ciudad Han calado Cuatro pueblos Cuatro pueblos Joaquín Joaquín Que lo encontramos aquí Él es piloto de Iberia Es gaditano Y está por aquí Pasando unos días En Estepona, ¿no? Sí Conociendo la feria Conoce muchos destinos Como piloto de avión, ¿no? 28 años volando ¿Qué te parece la feria de Estepona? Preciosa Realmente bonita ¿Qué es lo que más te ha gustado? Esta caseta ambientada, ¿no? El ambiente, las casetas La iluminación Todo precioso, de verdad ¿Cómo aterriza aquí Joaquín? Bueno, Joaquín lo conocemos Por el tema del pádel Es decir, él es aficionado al pádel Ha venido a jugar aquí Lo hemos conocido Hemos hecho amistad Le ha encantado Estepona Y le estamos enseñando Como anfitriones De Esteponeros De toda la zona Está encantado Y casetas también dadas, ¿no? Esta caseta Está súper ambientada La feria, la caseta y todo Estupendamente Bueno, al ser de Cádiz ¿Te gusta rara la feria? La marcha, el flamenquito, ¿no? Yo soy carnavalero Carnavalero Yo soy de Cádiz Pero vamos La feria me encanta también Muy buena Estamos disfrutando, ¿no? Muchísimo Una pasada ¿Somos de los que bailamos ¿O no bailamos? Nosotros somos más de Altenar, de Copita Bailar se baila Pero lo justo, ¿eh? Lo justo Bueno, pues A pasarlo muy bien, Joaquín Muchas gracias Hasta acá Tu próximo destino ¿Cuál es? El próximo destino Buenos Aires Ah, un viaje largo, ¿eh? 13 horas Hay que tener cuidado A los mandos, ¿no? Mucho Hay que estar muy concentrado Piloto A disfrutar Muchas gracias, igualmente Gracias Han visto Es que en la feria Encontramos de todo Piloto de avión Encontramos gente de Miami Gente de Estepona Y todos coinciden con lo mismo Que les encanta El ambiente de la feria Y todos hijos ¡Suscríbete! 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 No hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!